De una forma diferente de actividad de Ferretería El Carmen con la Óptica Clínica Laboratorio Móvil León están apoyando a las personas nomás con comprar, pero ¿de qué se trata? La licenciada Caridad Mendoza sobre este particular. Ferretería El Carmen el día de hoy tiene preparado esta colaboración con Óptica León para que nuestros clientes puedan visitarnos, hacer una compra y con su factura poder realizarse un examen visual completamente gratis, ¿verdad? Agradeciendo a nuestros clientes por su preferencia. Has asistido a mucha gente, mucha gente se ha beneficiado. Así es, mucha gente se ha beneficiado en el transcurso del día. Nos ha visitado aquí en Sur Cursal, tienda principal en San Juan y también en Jesús de Otoro. No ha tenido que pagar nada a las personas, nomás ha sido con el valor de la compra. Así es, solamente con el valor de la compra es que las personas pueden realizarse el examen visual, ¿verdad? Es un gran beneficio para nuestra comunidad. Y hay muchas personas que requieren de este tipo de examen. Así es, tenemos una valoración antes, ¿verdad? Nos dicen sí, si necesitamos un lente, ¿verdad? Ya sea determinado por el especialista. ¿Esta actividad está programada para otros días también? Actualmente, ¿verdad? Para futuro queremos implementar esos más beneficios para nuestros clientes. Uno de los beneficios que estamos ofreciendo es el examen de la vista gratis a todos los clientes de la ferretería. Aquí lo que pasa es incluso la optometría. Optometría, sí. Todo lo que tiene que ver con óptica nosotros lo tenemos. Todo el equipo completamente computarizado. Y es interesante esta alianza. Nos imaginamos que ha llegado muchas personas. Sí, es innovador. Es innovador para las personas y es un gran beneficio. ¿Van a continuar con la misma? Sí, así es. Beneficiosa promoción y muy atractiva de Ferretería El Carmen para sus clientes. TV Centro de Noticias.